Hola que tal amigos, les habla su amigo de siempre Pedro Blazer Mix para invitarlos a que apoyen todos los bailes sin violencia en esta credencial que ustedes ven es para que ustedes la aporten y obviamente se vea el apoyo para toda la gente solidaria que le gusta este movimiento y que queremos bailes sin violencia esta credencial no tiene ningún valor, es totalmente gratuita la pueden conseguir con mi gran amigo Chiva Mayor Spermix a través de Facebook, obviamente en las redes sociales y ya lo saben su amigo de siempre Pedro Delgado los invita a que adquieran esta identificación que obviamente quiere decir que tú apoyas los bailes sin violencia somos más los que queremos divertirnos, somos más los que queremos buenos eventos y obviamente con tu participación apoya a todos los eventos sonideros sin violencia